Como quisiera vivir feliz Y el camión cada vez nos estimamos más Por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz Como quisiera vivir feliz Como quisiera viajar sin ti Quiero tener un amigo leal Como si fuera mi mismo ser El brillo, el grito y el camión Cada vez nos estimamos más Por eso canto a la amistad Por eso yo soy feliz Somos amigos tú y yo, caray Somos amigos tú y yo, caray Zumba que zumba el motor de luz Zumba que zumba mi corazón Nuestro socio es un buen camión Que comparte nuestra ilusión Nuestro destino siempre partir Y en el camino vivir Esa mi socio Música Somos amigos tú y yo, caray Somos amigos tú y yo, caray Zumba que zumba el motor de luz Zumba que zumba mi corazón Zumba que zumba mi corazón Nuestro socio es un buen camión Que comparte nuestra ilusión Que comparte nuestra ilusión Nuestro destino siempre partir Y en el camino vivir Quiero, quiero, quiero que tú me digas hoy ¿Quién nos podrá separar? Música 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 Va sin descansar un carretero con su carga a la ciudad Y en su cantar Y en su cantar Pregona dicha del campo en la inmensidad Entre sombra y luz Con el jijusa va marchando hasta el poblado Mientras el baile Añora dulce de su chago lembora y luz Sus hítmicos sombras sazonando el dulzón De la fruta tierna que se lleva pa' vender Oye, chiquito, ¿qué campo eres? Eres un grosso Eres un grosso Y en su lento en la alba Inspirando al callejón La dulce canción que Jiménez Estoy firmando ahora un poquito de ruedas en la foto, ¿sí? A su querer De vuelta y a A ver, un saludito, manden un saludito, por favor Para Bolivia Un saludo para Bolivia Eso Espero que... Muy bien, muy bien Gracias a Dios